muchos amigos me han preguntado sobre cuál es la diferencia entre un cuadro con barniz brillante y un cuadro encapsulado y la verdad es que hay mucha diferencia pero no hay ninguno mejor que otro los dos están espectaculares este cuadro que ven ahorita es el que tiene barniz brillante de la más alta calidad y pues una de las ventajas que tiene es que puedes ver la textura de la pintura puedes ver la tela puedes sentirla y por otro lado tenemos el que tiene encapsulado encapsulado con resina igualmente de la más alta calidad y pues como pueden ver los colores son un poco más vivos el brillo glitter brillantina como quieran llamarlo brilla mucho más y pues no hay uno mejor que otro la verdad es que los dos son espectaculares